Muchas gracias, señor presidente, señoría, señora consejera, directora general, ciudadanos de Canarias. Señora consejera, tenemos otro plan de infraestructura educativa, en este caso 2018-2025, y luego matizaré lo de otro plan. En primer lugar, lo que tengo que decir sobre el actual que hoy es el cometido de esta comisión y que se nos presenta, es que me parece muy afortunado el empezar por el régimen competencial, el abordar la competencia que tiene cada uno. Y es importante recordar que esta comunidad autónoma, en 1983, asumió las competencias en educación. Y también hay que recordar que en el mapa escolar de 1987, ya se reflejaban las grandes deficiencias en infraestructura educativa, que existía en esta comunidad autónoma, y también las graves deficiencias en materia de, en este caso, escolarización. Los niveles, incluso, de analfabetismo que teníamos. Pero yo lo que les quiero apuntar es que han pasado 35 años desde que asumiéramos las competencias. Y esto lo digo porque es muy recurrente, por parte de un gobierno nacionalista, el que la culpa y el que no se hagan las cosas depende de que un gobierno de España no nos da dinero. La competencia del gobierno de España, sea del Partido Socialista, en este caso, o del Partido Popular, que es lo que hemos tenido en la historia de la democracia, tienen una competencia, y es la de equilibrar y armonizar el desarrollo regional. Pero equilibrar y armonizar no puede ser 35 años permanentemente esperando a que nos venga solo y exclusivamente el dinero del gobierno de España para afrontar el desarrollo educativo que necesita esta tierra. Con ello también hago un poco de historia y quiero decir que, bueno, tuvimos lo que usted ha nombrado aquel famoso Plan Sur. Pero el Plan Sur no solo lo tuvimos en educación. También tuvimos ese Plan Sur, año, creo recordar, 1999, 1988, no recuerdo exactamente la fecha. Tuvimos también un Plan Sur de sanidad. Y exactamente en los dos casos tenemos las mismas deficiencias. Con ello lo que quiero decir, y por otro lado decía otro plan, es que yo valoro positivamente que este plan venga dotado con su ficha financiera gradualmente establecida año por año, al margen de los criterios del reparto en lo que podemos entrar. El caso es que sutilmente también se nombra en este proyecto o en este plan, como tuvimos un plan de 17 obras en la pasada legislatura para hacerlos en cinco años vía amortización. Y he escuchado también algún portavoz, en este caso, que apoya al gobierno decir que, claro, que no salió ninguna obra y que el anterior gobierno prometió un plan vía amortización. Claro que sí, pero es que también tengo que recordarles que hicieron lo mismo, aunque no venga el caso, por ejemplo, con obras tan importantes como el Muelle de Corralejo. O sea, fue el mismo modelo de un gobierno, Coalición Canaria, Partido Socialista. Lo digo porque muchas veces se utiliza como argumento y lo he escuchado por algún portavoz. En este caso, el PIEC sí que es un proyecto que vino a reforzar esa competencia que tiene el gobierno de España, que es equilibrar y armonizar. Y el primer PIEC de 42 millones supuso un avance importante. Usted ha explicado cómo hemos tenido la interrupción del PIEC en los años de crisis y donde hemos vuelto a conseguir los 10 millones por un lado del PIEC y los 42 millones que están pendientes de convenio, que yo espero que se consiga. Bien, al margen de esto que me ha parecido interesante centrarlo para saber históricamente de lo que hablamos, porque no se puede contar solamente una parte de la historia, sino toda la parte, y yo creo que en esta tierra no hemos hecho la apuesta suficiente por educación. Lo mismo les quiero decir en este momento que nos encontramos. Esto es un esfuerzo importante, pero es que Canarias en estos últimos cuatro años ha tenido una inyección económica denominada FEDECAM, que viene del extinto ICTE, que es un presupuesto importante que nos podía haber colocado en sanidad y en educación en los niveles que necesitamos, y luego exigir que nos equilibren o que nos armonicen si seguimos estando por debajo de la media de Estado. Porque nosotros con nuestra renta per cápita, si nos comparamos con el resto de comunidades autónomas que tienen una renta per cápita similar a la nuestra, seguimos estando por debajo de la inversión. Y eso no puede ser. Hay noticias, por ejemplo, como esta que traigo yo aquí, donde el gobierno de Canarias acumula 621 millones de euros pendientes de cobrar. Esto es falta de gestión, falta de compromiso. No es un problema de presupuesto. Volviendo al proyecto, mire, yo quiero decirle que en relación a lo que usted nos plantea y el análisis poblacional, son las islas de Fuerteventura y Lanzarote las que no para de crecer su población en edad escolar y donde creo que hay que hacer un mayor esfuerzo. A mí sé que me gustaría que nos explicara por qué, a lo mejor, como decía algún portavoz, nosotros hemos visto los criterios, que son el poblacional, el criterio de flujos migratorios, orografía, estado de infraestructura, necesidades de escolarización. Pero claro, yendo al presupuesto total que hemos visto hoy, bueno, pues Fuerteventura tiene un total de 67 millones y Lanzarote de 54. Pero es que nos encontramos frente a unas islas como La Gomera y El Hierro, que no estoy diciendo que no tengan presupuesto, por favor, que quede bien claro. Pero me sorprende que son islas que lejos de crecer su población escolar están retrocediendo, pues se invierten 11 millones y 9 millones respectivamente. Así como en las islas de Gran Canaria, 107 millones o los 154 frente a Tenerife. Yo veo que la inversión de Lanzarote y Fuerteventura está muy por debajo de lo que proporcionalmente está creciendo la población escolar, que está en un porcentaje del 10% en la isla de Fuerteventura de crecimiento y un 5% en Lanzarote frente al uno y pico en Tenerife y el resto de las islas perdiendo población escolar. A lo mejor la cuenta que he hecho puede usted decir que es la cuenta de la vieja, pero bueno, es la que tenemos aquí. Entonces sí que me gustaría que usted me lo aclarara. En otro orden de cosas, y entrando ya en las infraestructuras, sí que me gustaría saber por qué no hay programado un centro integrado de formación profesional en el sur de la isla de Fuerteventura, por ejemplo, con ese crecimiento poblacional y con la gran demanda que establece en cuanto al incremento de matrículas, salvo error u omisión en la consulta de la información que nos han dado en este mismo momento. Sí que me gustaría entrar en las inversiones de la isla de Fuerteventura. Bueno, hay un centro que usted pone nuevo IES o SEO en Corralejo. Me gustaría saber si es IES o SEO porque yo creo que hace falta más un IES que un SEO, pero no sé a qué se debe porque incluso está presupuestado, aunque sea para el 2020, supongo que será en relación a las matrículas. Bueno, usted me lo podrá aclarar. Es importante también, señora consejera, quizás es importante hoy aquí aclarar el IES la lajita y esa confusión que se ha generado de que no se hace. Bueno, sabemos que hay un problema de suelo, pero sí saber qué garantía tenemos porque es verdad que en ese centro ya tenemos una pequeña inversión para el 2019, muy pequeñita, pero sí que tenemos una importante inversión de 3 millones para el 2020. Y eso sí que es una necesidad porque estaríamos dando respuesta a muchas familias de toda la zona de Costa Calma, la lajita, que tienen que desplazarse a Gran Tarajal para estudiar. Y sí que es bueno, yo creo que este es el foro adecuado para explicar en qué situación se encuentra ese suelo y si tenemos alguna noticia que nos dé garantías de que va a ser una realidad. Mire, en cuanto a la segunda fase que usted tenía, que era el plan de mejora, retirada y accesibilidad, hay una cosa que me ha llamado la atención. El IES creo que se llama Santo Tomás, siempre lo confundo con el San Diego, pero bueno, en el que estudió usted y en el que yo algún año me tocó y luego nos fuimos al nuevo. Pero ese centro que creo que es el Santo Tomás no aparece dentro de la remodelación y le garantizo que he tenido que ir ocasionalmente hace muy poco y está, pues, como estaba en aquella época, incluso muy deteriorado y en una situación que yo creo que a lo mejor, no sé si el equipo directivo no lo ha reclamado o no ha habido en este caso una demanda, pero sí que es importante, yo me gustaría enmendar este proyecto y que se incorpore una partida para el Santo Tomás, el que está cerca del Sagrado Corazón, porque creo que se está cayendo, se está veniendo abajo. Vamos terminando, señorías. Voy concluyendo, señor presidente, a mí el tiempo siempre se me va volando, perdóneme usted. Y luego, para concluir en cuanto a este plan, bueno, decir que al margen de que podamos analizar detalles más profundamente, una vez que estudiemos obra por obra, sí que valoro positivamente que sea un plan que viene dotado presupuestariamente, con cantidades asignadas, tanto por anualidad como por proyecto. Y yo lo que espero, señora consejera, es que usted deje sentada las bases para que en el futuro este plan no tenga el mismo recorrido del primer plan después de las transferencias que fue en el 1987, el mapa escolar de Canarias, ni tampoco que corra la misma suerte que los planes sur, ni mucho menos que corra la suerte del plan que se elaboró en la pasada legislatura y que no salió adelante ninguna infraestructura. Nada más y muchísimas gracias.